La fiesta viene hace alrededor de un año y medio. La situación puntual es que tenemos registradas fiestas dentro de una unidad funcional. Los vecinos se encuentran atrapados en esta situación porque no hay manera de frenarla. La persona que vive en esta unidad invita cantidad de gente a su departamento, nos deja las puertas de acceso trabadas, abiertas, los ascensores fuera de servicio. En las fiestas están en los balcones y tiran cosas para abajo. La música es a alto volumen. Llamamos a la policía en reiteradas oportunidades. En una sola noche se puede llamar cuatro veces al patrullero, pero no pueden entrar. La persona no se identifica. En una de las oportunidades un policía quiso ejecutar una acción y al final terminó con un sumario. La propietaria, por su parte, está iniciando todo el trámite de desalojo, pero primero por la pandemia y el DNU no se podía hacer desalojo. Y ahora hay que esperar los tiempos. Es como que los tiempos de la justicia y la vida de la gente van en caminos paralelos que no se juntan. Entonces uno se encuentra atrapado en una situación que no... Por más de que llames a la policía, por más de que multes a la unidad funcional, por más de que como administradora le hemos mandado carta de documento a la propietaria, a la inquilina, hemos hablado con la inmobiliaria, con los abogados de la inmobiliaria, no encontramos una solución y las fiestas se siguen produciendo noche tras noche, llamando a los patrulleros que están en la zona para que nos ayuden. Hay gente mayor en el edificio, hay menores. La situación es realmente insostenible y no encontramos ninguna salida, ni siquiera en una... Se sabe que un desalojo es largo en cualquier situación normal. Bueno, en pandemia, que uno supone que llama a la policía y que las acciones pueden ser un poco más rápidas y efectivas, tampoco encontramos solución. Las fiestas se siguen produciendo noche tras noche, la música a alto volumen, más de... Ponele que sepa que no se pueden juntar 10 personas, habrá 9, pero hay oportunidades que hay más gente, se esconden adentro del departamento cuando escuchan o ven por el portero que llega al patrullero, bajan la música, apagan las luces, se esconden. Entonces, cuando la policía logra entrar al edificio y tocar timbre en la unidad, la persona no se quiere identificar. Entonces, no podemos avanzar. Estamos atrapados en una situación más que complicada. Tengo entendido que a ella le han ofrecido hasta la posibilidad de irse sin pagar nada. Sí, la dueña está solidaria con los vecinos y con la administración del consorcio que no sabemos qué otra herramienta más utilizar. No tenemos contactos políticos como para decir, bueno, toquemos una pal para ver si podemos hacer que esto termine. Vamos por los caminos legales, mandar carta de documento, cobrarle multa a través de las expensas, pero como no las paga, le van a tocar a la dueña en su momento, no sé cómo lo manejarán. La dueña le ofreció no pagar nada, ni el alquiler, ni expensas, nada, irse. Y no, no hay manera, no hay forma, no hay nada. ¿Hace cuánto fue la última fiesta? ¿Cuándo les informaron a los vecinos? Este fin de semana. ¿Este fin de semana ya dentro del DN1 nuevo? Sí, 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 todos los fines de semana, cualquier día de la semana. Música en cualquier momento. Siempre de noche, claramente, ya de día como que está todo tranquilo, pero de noche es mucha gente, la situación es complicada. Es una persona con la que no se puede tener un diálogo normal, fluido, es rara la conversación, no llegas nunca a ningún punto, no entiende que lo que está haciendo no está bien, se pone agresiva, se ha puesto agresiva en su momento con los vecinos, toma represalias y empieza a golpear las puertas de las unidades de forma violenta, agarra a gente que esté en el sector. Eso nos pasó el año pasado, no ahora. Ahora simplemente llamamos a la policía y tratamos que la policía intervenga. En algún momento la policía va a dejar de venir porque cuatro veces en una sola noche de un feriado de cuatro días, donde son cuatro días de fiesta, en algún momento nos van a soltar la mano, porque no tienen nada que hacer o no pueden hacer nada, no sabemos cómo es. Fer, a uno, escucha a la administradora si le quieren preguntar algo. Ah, qué tal, buenos días. Tema, me imagino obviamente la situación también pasa al margen de estas molestias, el peligro, el riesgo de contagios, que también lleva implícita a esta situación. ¿Han tenido casos, creen que hay casos que hayan tenido y que vienen de ahí también? No, no sabemos. En el edificio hay algunos casos, la gente avisa, se toman recaudos para la recolección de residuos, para la entrega de si hay que entregar alguna comida que vayan a dejar. Eso se tiene todo contemplado desde la administración con el personal que hay dentro del edificio. El problema es que claramente entra gente que está a altas horas de la noche, la inseguridad que genera porque deja la puerta principal abierta, después deja el ascensor trabado para que hay que sí o sí subir por las escaleras, o sea, complica un montón de cuestiones, más allá de la pandemia que sabemos que no podemos hacer esto, que tenemos que cuidarnos, que hay que usar zapabocas. Bueno, esta gente no respeta lo básico y no respeta las normas que tenemos actuales para poder vivir con la complicación que le genera el resto de la gente. Ahora, la policía que va, se presenta en el lugar, hace el apercibimiento, y digo, no puede ser que la única solución sea ir todas las noches a ver, a llamar la atención. Digamos, hace meses que vienen con este contexto, no hay una solución de fondo. Hay denuncias policiales realizadas. Yo te digo, ya vamos al patrullero, el patrullero se acerca, nos pide, si está abierta la reja porque la dejó abierta, entran directamente, cuando escuchan o ven que se acerca un patrullero, bajan, apagan la música o la bajan, la dejan muy bajita, y se esconden, hacen silencio, atienden a través de la puerta sin abrir, sin nada, no se identifican, y al no identificarse, no sucede nada, no pueden hacer más nada que esto. Eso es lo que nos informa a nosotros la policía. Desde la administración se mandaron las cartas documentos, se la intimó, se le mandó el reglamento de convivencia, se habló con la dueña, se la intimó a través de las despensas, pero no hay resultado. ¿Cuánta gente vive en ese edificio? ¿Cómo? ¿Cuánta gente convive ahí en el edificio aproximadamente? En el edificio debe ser alrededor de 80 unidades funcionales. 80 familias, ¿no? Claro, son dos torres en realidad. En una de las torres es el problema, pero afecta a todos. Bien, Agus, bueno, cerra vos si tenés alguna otra consulta y lo que nos quieras decir desde el lugar donde está pasando todo. Bien, entonces, ¿ustedes les dieron algún tipo de plazo respecto de cuándo se puede resolver esta situación o simplemente están esperando a que...? Ahora estamos esperando que la justicia resuelva. La dueña de la unidad ya mandó, tenía que mandar dos cartas documentos con un plazo de 15 días entre cada carta documento, una al inquilina, una al garante. La semana que viene se produciría ese plazo de los últimos 15 días y podría iniciarse el desalojo. Con el tiempo que demora el desalojo, nadie nos dice ni a los vecinos. No podemos decirle a los vecinos una fecha cierta. Tal fecha se producirá el desalojo. Dependemos de la justicia y dependemos de lo que la policía o el gobierno de la ciudad determina en este caso. No podemos hacer más nada. Por la vía legal que corresponde, no podemos hacer más nada. Está todo hecho. Muchas gracias. Bueno, Fer, hasta ahí clarito la situación que viven los vecinos en la Torre Pionero. ¿Me repetís exactamente la dirección, por favor, una vez más? Sí, es Río Juramento y Avenida San Juan, ahí en Barrio Santa Genoveo. Bien, bueno, ya está. Ya se sabe. Si esto no cambia, bueno, es no querer hacerlo. Básicamente está saliendo en la tele, está saliendo en la radio, mucha gente escuchando. Bueno, hay gente que está preocupada por lo que está sucediendo ahí. Hay reclamos reiterados de los vecinos ahí en ese edificio. Y esta cosa de que nos piden guardarnos, restringirle a la circulación, etcétera. Y vemos que hay pequeñas situaciones, pequeñas grandes situaciones porque afectan la vida de 80 familias que, bueno, están a la espera, pendientes de una solución definitiva. Gracias.